Hoy la reunión es muy importante, primero porque la convocó la RAP y convocó al gobernador de Quindío, de Caldas y de Risaralda para definir proyectos estratégicos para el eje cafetero. Estamos revisando el decreto 1155, que es el que empieza a definir cómo son los proyectos turísticos especiales. Es definir qué proyectos emblemáticos que realmente empiecen a generar desarrollo y reactivación económica en el departamento de Risaralda, específicamente en los diferentes municipios, con una apuesta grande e importante del viceministerio de turismo para que estos proyectos en estos cuatro años realmente se materialicen y generen inversión extranjera, bienestar social, desarrollo económico y definamos que el turismo como sector económico sea realmente el que más empleo va a generar en los próximos tres años en el departamento de Risaralda. La RAP y el cafetero invitó a los gobernadores, a sus secretarios de despacho y a empresarios de la región para socializarles y contarles realmente de qué se trata el decreto 1155, el cual crea unas condiciones muy favorables desde el tema ambiental, técnico, económico y financiero para ejecutar estos proyectos.